Una gran noticia, mamás, papás, mira, para sus hijos, para tus hijas, para el sobrino, para el primo, para el cuñado, para todos. Siempre no hay edad, solamente tienes que darte un tiempo. Así que, ¿quieres convertirte en un actor famoso? ¿Quieres trabajar en novelas, teatro, televisión? ¿Quieres hacerlo? Sí. Hoy contamos con el más grande, Efraín Aguilar, aquí en Sábados con Andrés. La más cordial bienvenida para Efraín Aguilar. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Señoras y señores, productor. Imagínate la cantidad de títulos que tiene Efraín Aguilar. Productor, actor, director de teatro y televisión. Ha dirigido y producido, imagínate, muy exitosos. Los programas más grandes de la televisión peruana, como Taxista Rarará, Risas y Salsas, el director, productor, El Enchufe. Mil oficios. Imagínate, este... Así es la vida. Al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio. Cien mil, cien mil. Creador de las grandes series más exitosas de la televisión peruana. Así es la vida. Mil oficios, al fondo hay sitio. Ganó ocho premios luces con al fondo hay sitio. Efraín Aguilar está acá, usted señora tome lapicero y papel así y digan, quiero matricularlos ya. Les va a presentar el taller donde está, él haciendo los talleres, confecciona estrellas. Confecciona, esa es la palabra. Exacto. Confecciona estrellas, niños, jóvenes, adultos, mamás, papás. Nunca, nunca hay edad para ser actor. Teatro, cine o televisión. Los talleres, esos son unos talleres que te forman actualmente. Esos son los talleres de invierno. Así que ya saben, el inicio, ahí aparece en pantalla, este 5 de junio, este 5 de junio empieza. Y el lugar es el Centro Cultural del Teatro Jade. Ahí está, acá en Arenales, 1737. Anota, 1737, acá en Lince. Es el Centro Comercial Arenales, subes al quinto piso y pregúntas el local 34 de Efraín Aguilar y ahí lo vas a encontrar. Los informes están ahí abajo, ahí aparece, exacto, 923-931-237, 989-088-126, 998-479-613. Hay vacantes limitados. Así que esta es una gran oportunidad para que tu hijo, mamá, papá, sobrino, pueda realmente ser un actor de cine, teatro o televisión. O de cualquier programa de televisión. De la mano de Efraín, todos han triunfado. Muchas gracias por esas palabras, mi querido Andrés. Contento de verte, me asustaron, me dijeron que estabas en medio enfermito. Sí. Que tu joven y cruz estaban... Sí, hoy tenemos en el enlace desde la Clínica San Pablo, el desenlace de todas estas semanas de ardos exámenes, tú sabes, ¿no? Claro, eso es increíble. Ahí estamos. Gracias, Efraín, por tus palabras. Pero hoy tenemos una gran noticia. Todos, todos pueden ser actores, actrices de televisión. ¿Quieren saber más? ¿Sí? Adelante antes de la historia de nuestro Efraín Aguilar. Adelante, Teip. La televisión ha sido un mundo mágico donde se cuentan las historias deslumbrantes o los episodios increíbles donde todo puede suceder en forma insólita e inesperada. Donde existirán héroes y villanos para captar la atención de millones de televidentes. Pero para crear todos esos momentos sublimes, dramáticos, hilarantes y de mucha ficción, tiene que haber una mente brillante que tenga creatividad, visión y, sobre todo, sabiduría para decidir evolucionar el mundo de las teleseries. Como lo ha hecho y ha logrado un hombre que se inició frente a cámaras como actor para ser hoy en día un extraordinario director y productor de nuestra televisión. ¡Él es Efraín Aguilar! Efraín Edmundo Aguilar Pardamé nació un 16 de diciembre de 1944 en Lima. Desde niño, su gracia y alegría era muy celebrada por todos sus amigos, como también en su familia. Estudió en la unidad escolar Bartolomé Herrera, donde destacó por sus ocurrencias. La actuación es parte de su vida. Le gustaba mucho interpretar a muchos personajes conocidos. Por eso, a los 5 años, se ganó los primeros aplausos interpretando a San Martín. Debido a su talento para el arte, decidió seguir sus sueños en la televisión. Es por eso que ingresa al mejor programa humorístico de los años 80, Risas y Salsa, donde logra destacar con diversos personajes, logrando el éxito y la popularidad con todo el público peruano. Su trabajo actoral también lo llevaría a los cafeteatros como La Gata Caliente. El teatro le guía, donde presentaba revistas musicales y, sobre todo, mucha comedia. Pero la televisión era lo suyo. Es por eso que regresa a las pantallas en 1994 en el programa JB Noticias, para que años más tarde sea el productor del programa 24 Minutos por Panamericana Televisión. Ya para 1998, incursiona como productor y director de teleseries, logrando mucha acogida con el recordado Taxista Rarra, junto al actor Adolfo Chuiman. Debido a ese gran éxito, dirige programas como Los Ambulantes de la Risa, Estos Chicos de Ahora y la serie que llegó a alcanzar altos niveles de sintonía por el 2001. Mil oficios, logrando obtener 40 puntos de rating. Con toda esa experiencia ganada, lo contrata América Televisión para que produzca una nueva serie de gran éxito en todo el Perú. Así es la vida, logrando conseguir mucha audiencia en todo el Perú. Ya para el 2009, revoluciona el mundo de la televisión y teleseries, produciendo, dirigiendo y con gran éxito y mucha sintonía, la serie televisiva más exitosa de nuestro país, logrando los aplausos y el reconocimiento de todos los televidentes. Al fondo hay sitio. Incluso fue transmitido en varios países de Latinoamérica, así como en los Estados Unidos. Luego, su gran trabajo como productor lo llevaría a muchos más proyectos y series, llevando la vida de consagrados artistas a la televisión, como las series de Marisol, La Faraona en el 2012, y la miniserie Los Amores de Polo, basada en la vida del gran compositor Augusto Polo Campos en 2013. Así como también llegó a producir la miniserie Hotel Otelo en el 2014, y en el 2020 fue productor de la serie La Rosa de Guadalupe en el Perú. El teatro seguía siendo una de sus pasiones, es por eso que dirigió diversas obras teatrales. Entre las más recordadas están Una Pulga en la Oreja, así como el musical El Rinconcito, y ahora ¿Quién Manda en Casa? Su vida como actor, director y productor lo han llevado a la cima de la popularidad y consagración por los grandes logros en cada producción realizada, con temas y situaciones de la vida diaria que son del gusto y aceptación de todos los televidentes. Gracias a sus buenas ideas y con todas las intenciones de apoyar a los artistas nacionales, también incursionó en la política, siendo candidato al Congreso de la República. Hoy en día, con un hombre bien ganado debido a su trayectoria en teatro y televisión, sigue cultivando arte, enseñando a muchos niños y jóvenes con mucho talento para la actuación en talleres de formación actoral Invierno 2023, los mismos que se inician el 5 de junio en el Teatro Jade. Sus metas y objetivos personales van más allá de las pantallas de televisión, siempre con renovadas ideas para brindar al público televidente o espectador nuevas emociones de entretenimiento. Y qué mejor si en el camino va descubriendo nuevos talentos como lo está logrando el genial actor, director, productor y gran realizador de la evolución de las miniseries en el Perú, Efraín Aguilar. De repente una persona del público... Oye, Efraín, habría que mandarle un par de becas a alguien del público que de repente se convierte en actriz. Claro. Imagínate... ¿Cómo? Te doy dos becas a tu público, para tu público. ¡Dos becas para el público! ¡Wow! ¡Tremendo regalo! Imagínese. ¿Quién regaló? ¡A su diablo! Hoy día uno de ustedes va a ir... Imagínense, ¿ah? Uy, ahora se van a volver insoportables cuando se abran. Lo que pasa de que... Para que se maquillarse para estar en el público. Sí, sí, sí. Están de la mano del Rey Midas, imagínate. ¿Cuál es, aparte de haberme votado del teatro a mí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hasta ahora sigo así? Sí, ¿no? Hasta ahora. La disciplina para mí es lo más importante. Sí, ¿no? Pero la disciplina con buen criterio. Yo no puedo permitir que un actor, un joven actor, todavía comience con esos vicios. Y cuando sucedió contigo, recién estábamos comenzando. Subió un poquito acá. Estábamos comenzando recién y entonces había que darte fuerte. Y el ejemplo para todos. Y fue el mejor ejemplo de mi vida que recibía. Gracias a que me votaste del teatro. Es que fue una historia real y Efraín. Y sobre todo, obvio, cuando uno es joven no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. Y eso que me halagaste, me decías... Estaba sensacional. Era un número espectacular con Nancy Cabañari, me acuerdo. Espectacular, así. Pero la disciplina está primero antes. Y yo decía, era mi primera charla. Claro. Mi primer trabajo en mi vida y decía, en el teatro le guía. Le guía, claro. En el le guía. Teatro lleno iba a ser... Obvio. Y aparte, pues, uno de los dolores que siempre lo recuerdo era... Primero que era mi primer trabajo, pero en lo que más era de la mano tuya. Claro. O sea, el currículum que uno tiene, uno tiene que tener currículum para decir, vengo de que me dirija Efraín Aguilar, Betito. O sea, hoy tú vas al Teatro Jade, te matriculas y vienes y haces tu curso. Usted, señora, lleva a su hija, a su hijo, a los jóvenes que quieren ser actores. Entonces, cuando tú vas y presentas un currículum, dices, mi director es Efraín Aguilar. Claro, o sea, imagínate el director más exitoso actualmente de la televisión peruana, de los grandes... O sea, todas sus series son de 40 puntos, al fondo hay sitio, así es la vida, y ha dirigido a todos los actores. Ahora, un actor que te haya sacado canas... A mí un actor que me haya sacado... Que no le entra la letra, pero por nada. Con confianza, con confianza. Yo creo que... Déjame vengarme de ti ahora. El machucado. El medalzado. El más duro. Pero era buen improvisador, sabía salir de los problemas. Pero él era muy talentoso para la comedia. Y lástima, porque para la escena nacional se derradeó en Estados Unidos y ya no lo tenemos. Pero es un gran elemento. Salido de mis talleres en el grupo Histórico Teatro de Arte, que ahí comencé como director. Pero yo tengo una virtud, creo, o defecto, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, si el primer ciclo que comienza el 5 de junio entran 50, 60 alumnos, al segundo ciclo pasan 30. Y el tercer ciclo pasan 10, 12. Yo, primero, para mí está el talento y no engañar a la gente. Si no tienes talento, yo se lo digo, dedícate a otra cosa. Tú eres así. Tú eres así. Dícate a otra cosa. Tú eres así. Un desgraciado, eres un desgraciado. O sea, me vas a decir a mí que yo he estado 5 meses ensayando. Mira, sí o no, Efraín. Mira, ensayé 5 meses en el Gran Teatro Leguía. Mira, no es por nada ya, pero yo sabía, dicho por él, porque imagínate, un director tan desgraciado, en el buen sentido de la palabra, porque es el director. Imagínate la cantidad de estrellas. O sea, Adalí Cabrera, Chelita, Chuyman. O sea, dirige, dirige y ha dirigido y sigue dirigiendo a las máximas estrellas del país. Entonces, te imaginas yo, chivolo, 17 años, tendría 18 años, y ya me estaba dirigiendo él en los teatros. 5 meses de ensayo, 5, y faltan 2 días. Faltan 2 días para el gran debut del Gran Teatro Leguía. Pero ¿y por qué? Llegué tarde. Llegué tarde a un ensayo. O sea, a uno. 5 meses. Y llegué tarde a un ensayo, por ejemplo. Pero era el ensayo general. El ensayo general era a las 6 de la tarde. Ahora, te voy a ser sincero, ¿ah? Puta, ya me creí una estrella. ¿Me entiendes? Eso lo has tenido desde jovencito. Entonces, ya eran, faltaban 2 días. Es inaudito, imposible que pueda pasar algo. Y faltan 2 días, el ensayo general, nunca me voy a olvidar, 6 de la tarde, y yo llegué pues 7 y media. Cuando yo subo al escenario, o sea, hola, hola, ¿no? Y subo con toda la raza del mundo. Como estrella, como estrella. ¿Ah? Como estrella. Claro, sí. Sí, como estrella. Es que yo tengo que poner el preámbulo. Estaba sensacional. Y todo el grupo lo admiraba por el baile que estaba haciendo. Sorprendente. Iba a ser un golazo. Pero el señor, como ya se creía, como ahora. Lo máximo. Entonces, entró así, tomó bacán y... Mejor cuenta tú lo que yo dije. Tú eres el entrevistado. ¿Qué me dijiste para bajarme del escenario? Cuéntale. Yo le dije, en el teatro solamente hay un castigo. No es como los militares que te dan dos, tres ideas de calabozo. Bueno, no. Aquí en el teatro cuando no hay una falta, te vas. Es la única forma. Te vas, así sea el día el estreno. Eso me enseñaron a mí por respeto al público. Un frío. Porque el público se merece respeto hasta en los ensayos. Porque en los ensayos uno va puliendo lo que se va a realizar. Pero yo te vi... Tú un día me lo dijiste y te lo sentí de corazón. Contigo aprendí a ser disciplinado. Yo te digo que eso fue un gran elogio para mí. Te lo digo con toda sinceridad. Y hay otros ejemplos también. Pasaron muchos años y es lo que ahora yo he podido enseñarles a mi equipo. O sea, a mi equipo que hoy, que Dios me ha permitido, tengo un programa de televisión y puedo entrenarlos a todos porque empecé desde abajo. Pero los cinco meses, pero fue dirigido por ti. O sea, mi primera chamba es que me hayas dirigido. Al final, debuté o no debuté, eso no importa. Pero el know-how, el aprendiz, el tiempo que vi, cómo se dirige, eso me sirvió ahora a poder dirigir. Claro. Tener liderazgo es muy importante. Muy importante. Si no, no puedes ser un director. Y poder de convencimiento. Pero ahora yo no grito tanto como antes. Ahora estoy más calmado. Ya de la edad también, ¿no? Entonces, ya los llamo a mi oficina y en la oficina sí lo grito. Este cinco, este cinco, usted tiene una cita en el Teatro Jade. ¿Quieres que tu hijo y tu hija...? Yo te lo digo porque mi hija Yoseti es la que más desde chiquitita, desde los siete, ocho años de edad, ya le había puesto a ensayar, a tomar cursos, a tomar cursos de actuación. Es por eso son los resultados, ¿no? Desde pequeña, desde muy pequeña, tienen que tus hijos ya subir un escenario, no solo para que sea actor o actriz, sino para que se desenvuelva la parte emocional, ¿no? Claro, liberarse de ciertos complejos, miedos al público, el pánico escénico que le llaman. Por eso que yo tengo muchos abogados como alumnos que son litigantes y necesitan cursos de oratoria, que también está dentro de los cursos que editamos. Porque no solo yo edito el curso, lo edita Fél Pudini, lo edita Raúl Berllón. Está Raúlito Berllón, está Fél Pudini, imagínate. Tremendos profesores. Tremendos profesores, Raúl Berllón. Bueno, Raúl Berllón, gran maestro. Sí, gran maestro. Gran maestro, Raúl. Sí, bueno, y este, por lo pronto voy a estrenar una obra que se va a llamar Nuevos Rostros. O sea, todo el grupo es nuevo. Excelente. Se llama Nuevos Rostros, con jóvenes egresados de distintas promociones, que voy a hacer un espectáculo en el Teatro Jade, y les juro que el público que vaya se va a llevar la tremenda sorpresa de cuánto talento hay en el país. Mucho talento. Y ellos lo único que necesitan son oportunidades. Y si yo tengo un teatro que le puedo dar la oportunidad, que el público lo conozca, pues, qué mejor, ¿no? Los talleres de formación actoral, invierno 2023, jóvenes adultos, empieza. De este 5 de junio, ahorita empieza, lugar Centro Cultural del Teatro Jade, Avenida Arenales, 1737 Lince, Centro Comercial Arenales, en el quinto piso. Ustedes ubican el local 34, los teléfonos, ahí están. Aparecen en pantalla. Ojo, las vacantes son limitadas. Así que, vuelen, llamen, y guerra avisada, no mata gente. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, te agradezco de todo corazón. Tú sabes por qué te lo digo, tú eres un gran amigo, me encanta tu emoción social que tienes, ese gran amor por la gente humilde, por los pueblos jóvenes en los cuales te prestas tanta ayuda. Y para mí, las críticas, siempre alguien que hace algo bueno, recibe críticas. Y yo te digo, tómalo como alabanzas, como loas, porque la gente que tiene actividades en pro de la comunidad, le verán siempre el lado feo y no el lado bueno. Yo en ese sentido, tu interés, tu valor para seguir haciéndolo, para mí es muy grato. Te lo digo sinceramente por la amistad que nos une. Gracias Efraín, lindas palabras. Gracias mi hermano. Efraín Aguilar aquí en Sábados con Andrés. Adelante Raúl.